¿Qué fue mi gente? John Atwa. Viva y en esta oportunidad tenemos a los habitantes de Denver, Colorado. Obviamente un estado azul, azulito, demócrata, demócrata. Desde el 2008 han votado solo por el candidato demócrata a elecciones presidenciales. La gran mayoría de los puestos electos del estado y en particular de la ciudad de Denver son de manejo de demócrata. Entonces azul a más no poder, pues han dado cuenta de que recibieron exactamente por lo que votaron. Miren, a mí me gustaría que cuando la gente reciba exactamente por lo que votó sea algo positivo, algo bueno. Que votaron por un político conservador, patriota, nacionalista, que haga respetar las leyes, la soberanía del país, que ponga a prosperar la economía. Pero al mismo tiempo es muy entretenido ver a personas que votaron por demócrata y después se dan cuenta. Ahí ya va esa utopía que me habían vendido de que vamos a hacer de tu estado un estado santuario y mientras más mejor y tenemos suficiente para todo. Vamos a dejar entrar a todo, de parte de todas partes, todos los pobres del mundo. Vamos a dejarlos entrar a tu comunidad y vamos a todos agarrarnos las manos y cantar y todo va a ser mejor. Cuando esa realidad no se manifiesta y lo que termina ocurriendo es que quienes hace muy poco eran los más progres, los más grandes defensores, los que aparecían con las pancartas. Refugiados, bienvenidos, inmigrantes indocumentados, bienvenidos aquí, ¿verdad? Y a decir que Donald Trump era un racista y xenofóbico por no querer dejar entrar a inmigrantes ilegales del país. Ahora resulta y dice, allá va, pero yo no pensé que esto iba a llegar hasta mi comunidad. Yo no pensé que yo iba a tener que ver todas esas carpas ahí en la acera, en la obra casa. Ahí, esto le está bajando mucho el valor a mi propiedad. Yo no pensé que iba a tener que estar recuidando donde camino para ver si no piso alguno de lo que ustedes saben, de lo que se encuentran con tanta frecuencia en las calles, en lugares como San Francisco, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahora que esto les está afectando y que se dan cuenta de que esto es un problema que solo va a empeorar, porque están literalmente llegando autobuses repletos de inmigrantes indocumentados cada día a Denver, allí empezamos a ver declaraciones como las que estamos a punto de observar. De parte de quienes yo tengo que asumir, por lo menos algunos, debido a que una vez más Denver es de mayoría demócrata, son efectivamente o eran por lo menos demócratas. Vamos a escuchar el subtítulo en pantalla. They're complaining about a growing mess. Fox 31's Gabby Easterwood joining us with their concerns. Gabby. Yeah, with more migrants coming in, residents' concerns are definitely growing. One of those concerns, though, being the trash created by this many people in one spot. Any given day, you can find Bo Blackford working on his pride and joy. Beautiful stock Honda. A few doors down from Bo is Ralph Willis. Le hace falta una laptop en el asiento copiloto, ese Honda, ¿verdad? Para que sí pueda activar bien el VTEC. Esto parece la vista que tenían desde el cuarto de hotel donde nos quedamos en Hollywood. El Dream Hollywood o Sueño Hollywood. Bueno, del sueño no tiene nada, ¿verdad? Un hotel de cuatro estrellas, optamos por uno normalito, ¿verdad? Porque no íbamos a pasar más que la noche en el hotel porque estábamos tan ocupados durante el día y solo nos quedamos cuatro días en Los Ángeles. Pues resulta que... Estos son cinco días en Los Ángeles, disculpen. Resulta que este hotel, si no me llevo, era como 350 dólares la noche. Después 50 dólares por estacionar. Que miren, yo he estado en muchos países, ¿ok? Yo nunca he experimentado un hotel de cuatro estrellas, ni hablar de hoteles de cinco estrellas como fue el caso en Las Vegas. En El Palazzo y en Caesars Palace, donde nos quedamos, en ambos hoteles, había que también pagar por estacionar. Yo nunca he experimentado eso. Típicamente, hoteles de cinco estrellas tienen estacionamiento gratuito para las personas que están quedando. Pero bueno, no solo que ese estacionamiento tienes que pagar, sino que era 65 dólares al día. Entonces yo dije, no, gracias. Lo llevé a la esquina, lo estacioné en un apartadero ahí en la esquina. Si no me equivoco, eran 35 dólares al día. Y todas las mañanas, para ir a buscar el auto, teníamos que pasar por enfrente de una calle, una acera, ¿verdad? Y había un muro al final de la acera, una esquina. Y había un sujeto, un indigente, que era como un NPC de un juego de video. Tú lo veías caminar y caminaba hasta el borde de la esquina de la acera. Y después se devolvía y se ocultaba detrás del muro. Y caminaba una vez más y estaba hablando, diciendo cosas ahí solo. Entonces, todas las mañanas él nos saludaba cuando íbamos a buscar el auto. Pero sí, esto me parece una calle de Los Ángeles cualquiera. Nearing both of their doorsteps. I just keep seeing more buses show up and more and more. And it stresses me out. And if the tents look like they're coming up here, I don't want to live there. Originally, the city was picking up trash from the encampment three times a week. Now it's five, but residents say that's still not cutting it. The more people that show up, you know, it might even need to be daily. At least two times a day. I mean, it's a mess. It's overflowing everywhere. The trash, highlighting the major issues with the migrant numbers. The city says they're working diligently to get these people into housing. But that presents its own issues because many aren't authorized to work. And if they can't work, there's only so much to go around. I'm worried about what it's going to be when they're all desperate. There's not enough to go. He's going to say something very incorrect, right? I'm worried about what's going to happen when everyone is desperate and not there is enough for everyone. I can imagine what's going to happen, okay? Let's take a look at one thing. People who watch this channel, I assume, the majority of people are of a good character moral, okay? People who are worried about the next one. So, a todos, right? Nos duele ver imágenes donde hay, pues, niñitos, ¿verdad? Como se pueden ver en esas imágenes. Allí expuestos a este tipo de condiciones tan terribles. A tener que estar viviendo en carpas al lado de la calle, okay? Obviamente, es terrible. Pero entiendan una cosa. Eso es también lo que es utilizado por parte de los promotores de la inmigración ilegal en Estados Unidos y en todos los otros países que lo promueven. Principalmente países occidentales, ¿verdad? Eso es lo que es utilizado para no solo permitir que lo que esté ocurriendo continúe, sino que para promover a que siga ocurriendo y que más personas sigan llegando. ¿Por qué? Porque es un círculo vicioso. Debido a políticas migratorias débiles, dejas entrar a inmigrantes indocumentados. Una vez los inmigrantes indocumentados están en tu país o en tu estado o en tu ciudad, obviamente van a haber familias, van a haber personas vulnerables y demás. Esas van a ser las personas que van a recibir la mayoría de la atención mediática. Esas van a ser las imágenes que van a ser puestas en los canales de televisión que promueven este tipo de sistemas. Porque al fin y al cabo esto es un sistema que termina generando miles de millones de dólares. ¿Logran o no? Esto es una industria, la industria de la indigencia. Miles de millones de dólares son recolectados en donaciones y en también subsidios gubernamentales cada año por distintas instituciones que supuestamente van a utilizar ese dinero para ayudar a estos indigentes y termina siendo muchas veces todo lo contrario, ¿ok? Y muchas veces lo que termina yendo a indigentes es una absoluta fracción de lo recolectado porque primero se tienen que pagar los sueldos y las bonificaciones y el gasto de mercadeo y tenemos que actualizar el server y tenemos que comprar una nueva máquina de Nespresso para cada oficina para que podamos trabajar mejor porque todo lo estamos haciendo simplemente para ayudar a estas pobres personas, ¿ok? Entonces, terminas teniendo este escenario donde después tú si dices, bueno, depórtenlos, se te ve como una mala persona y no te preocupas por ellos. Entonces, ¿cuál es la otra supuesta solución? Bueno, vamos a darle un lugar donde vivir. Y después son indocumentados, así que darles el lugar donde vivir no va a resolver ese problema porque de igual forma no van a poder trabajar de forma legal. Entonces, van a tenerlo difícil en poderse mantener o poderse poner de pie en términos económicos. Entonces, ¿cuál es el otro paso? Permitir que trabajen y básicamente darle documentación sin haberse la dado. Permitir que vivan, que trabajen, que tengan el financiamiento de sus autos, que tengan básicamente todo lo que tendría un ciudadano sin haber hecho ninguno de los procesos correctos que tendría que hacer un inmigrante para obtener la ciudadanía para el país. Entonces, por eso es que este tipo de escenarios es uno en el que tú te tienes que despegar por un segundo de esa emocionalidad y tienes que decir, oye, esto está ocurriendo únicamente debido a las políticas impuestas por las personas que dicen que ahora, si tú estás del lado correcto de la historia y si no eres una mala persona, vas a dejar que estos indigentes reciban aún más dinero de parte de instituciones gubernamentales y que sean puestos en lugares para quedarse allí de forma indefinida, mientras que al mismo tiempo hay ciudadanos que nacieron en Estados Unidos y que están en la indigencia también. Pero también, ten en cuenta una cosa, la realidad de muchos países, incluyendo, por ejemplo, acá el Reino Unido. El Reino Unido es un ejemplo perfecto de esto, creo que mucho más que Estados Unidos, ¿verdad? Cuando tú ves a una persona, especialmente si es un hombre joven, indigente acá en el Reino Unido, la razón por la que yo nunca daría una donación a un hombre joven, a menos de que tenga alguna condición física que tú puedas ver severa, ¿verdad? Que obviamente impediría que él pudiese tener algún tipo de calidad de vida desde el punto de vista laboral, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de muchas veces, por ejemplo, yo tengo un McDonald's aquí cerca de la casa, cuando yo no hay nada más que comer, son las 3 de la mañana, tengo hambre y yo voy y siempre me arrepiento. Miren, no sé ustedes, pero siempre que compro un McDonald's, inmediatamente después de habermelo comido, me arrepiento. Inmediatamente, siempre, de toda la vida, de toda la vida. Mientras que lo estás comiendo, si está fresco, sabe bien, tan pronto deja de comerlo, te sientes horrible, te sientes... ¿Qué hice? Y es una cosa muy particular de McDonald's, ¿ok? En general, eso ocurre con la comida basura, pero en particular con McDonald's siempre ha pasado. Pero resulta que al lado del McDonald's, del autocajero, hay un sujeto que es como el meme de Conor McGregor mirando a Cristiano Ronaldo. Si no lo conocen, busquenlo en Google. ¿Por qué lo tenías preparado? Se me acaba de ocurrir. Es como el meme de Conor McGregor mirando a Cristiano Ronaldo, ¿ok? Él está ahí sentado al lado del autocajero y mirándote, y muchas veces está lloviendo y te está mirando, entonces tú te sientes como una mala persona porque no le das dinero. Pero ya va, ¿por qué estás allí? ¿Eres un hombre joven que puede caminar perfectamente bien, que no pareciera tener ningún problema? Entonces, ¿por qué estás allí? Bueno, por una de dos razones, típicamente. O porque está bajo el efecto de sustancias y no quiere dejar de utilizarlas, entonces no tiene acceso muchas veces a, por ejemplo, ayuda social que le dé un lugar donde estar. Porque para poder vivir, por ejemplo, en estos refugios que después te permiten, ya sea dentro de un mes o un año, el tiempo que se tarde, muchas veces se puede tomar mucho tiempo, pero hasta ese tiempo puedes estar en este refugio y me puedes recibir una casa pagada por el Estado, ¿verdad? Obviamente esto es mucho más difícil si eres un hombre soltero o que si eres una madre, por ejemplo, pero hasta ese momento puedes estar en el refugio. El problema es que no puedes estar en un refugio si estás bajo el efecto de sustancias. Entonces estas personas deciden, no voy a dejar de utilizar, prefiero estar en la calle, durmiendo en la calle y poder seguir utilizando. O en el otro caso, y esto también ocurre, personas que no son indigentes, pero van y empiezan a mendigar porque saben que van a recibir una buena cantidad de dinero haciéndolo y después al finalizar la noche simplemente van y retornan hasta sus casas o hasta sus refugios o hasta donde sea que se estén quedando, ¿ok? Entonces miren, hay que también analizar muchas veces, y también están obviamente los que sí deberían tener algún tipo de ayuda de parte del gobierno, pero la ayuda dejó de existir en muchos países debido a decisiones que supuestamente estaban en el mejor interés de justamente estas personas. Más a quién me refiero a los que tienen problemas mentales, recuerden que en Estados Unidos fue Ronald Reagan. Ronald Reagan fue la persona que decidió pasar la ley para, fue la ley Lanterman-Petress-Short en 1967, que prácticamente puso fin a la práctica de institucionalizar a pacientes contra su voluntad, porque supuestamente esto llevaba, y no supuestamente, es cierto, ¿ok? Claro que sí, había una enorme cantidad de personas que eran institucionalizados cuando no lo necesitaban porque tenían familiares abusivos, todo tipo de cosas, todo tipo de cuentos de terror son ciertos de ese tipo de época y de ese tipo de trato. Recuerden lo que se hacía en muchos países también, como supuestamente un tratamiento que involucraba una daga de metal, ¿verdad? Cerca del ojo, no puedo decir ni siquiera la palabra porque YouTube me censura el video. Pero, obviamente, inimaginable trato terrible existía en estos lugares, pero, pero, el cerrar estas instituciones mentales y el cerrar la práctica, el terminar la práctica de poder institucionalizar a una persona que no quiera ser institucionalizada, a mi parecer, en lugar de reformar el tipo de trato que se le da a los pacientes en estas instituciones, asegurarse de que el trato sea mejor, asegurarse que haya más instituciones que estén vigilando el trato que se le da a estos pacientes, yo creo que terminó siendo un gigantesco error. Porque ahora lo que terminas teniendo en muchos países como Estados Unidos, en el Reino Unido también pasó lo mismo, terminas teniendo personas que necesitan estar institucionalizados por su propio bien, porque tienen problemas y terminan estando en la indigencia y terminan pues en los escenarios que ustedes saben, en un absoluto escenario de terror, muchas veces también siendo víctimas de otras personas en las calles, que se aprovechan de ellos por la condición. Entonces, miren, esto tampoco es algo, a mi parecer, sea en pro a su mejor, a sus mejores, a las mejores condiciones de estas personas. Entonces, miren, es una cosa mucho más compleja que simplemente decir, ay no, vamos a darle más dinero y eso ayudaría, resolvería estos problemas, especialmente cuando tienes políticas de fronteras abiertas. En estos días, miren, yo vi un video en un canal de un sueño que se llama Moon, ¿verdad? Y el video en cuestión es este, ¿ok? Y dice, la oscura realidad de las calles anti indigencia, ¿ok? Y él habla sobre los diseños en las, por ejemplo, los banquillos y tal, que impiden que personas puedan dormir allí. Y todo el video se trata de, ay, miren qué terrible es esto, tú deberías permitir que ellos puedan dormir por todas partes. Miren, ¿acaso no importa también los derechos de los ciudadanos que están pagando impuestos, que están trabajando, que están haciendo todo de forma correcta, el no tener que estar expuestos a todo lo que sale de escenarios donde hay grandes cantidades de indigentes durmiendo en las calles? ¿Acaso eso no es también su derecho? El no tener que estar absolutamente plagados de los conflictos creados por tener grandes números de encampamentos de indigentes alrededor de donde tú vives. Algo que nosotros hemos visto incontables veces. La criminalidad que sale de esto debido muchas veces a las condiciones que yo he mencionado. Problemas mentales, abuso de sustancias y demás. Y también, obviamente, desesperación. Entonces, bueno, yo voy a robar porque necesito, porque no puedo conseguir más nada. Entonces, todo este tipo de cosas. ¿Acaso los ciudadanos no deberían también estar resguardados de esto, protegidos de esto? ¿Cómo es el que tú seas una mala persona? Todo el video hace parecer que si tú estás en contra, de que indigentes puedan estar en todas partes. Inclusive, él mencionó que era algo terrible. Vayan a ver el video para que vean. Me molestó muchísimo el video, ¿verdad? Pero él mencionó que era algo muy malo. Que personas que tienen, por ejemplo, apartamentos o casas y tienen ventanas con cornizas, ¿verdad? Donde una persona podría recostarse. Muchas veces ponen cosas ahí, cosas de metal, por ejemplo, para que no te puedas recostar. Entonces, tú deberías permitir que indigentes estén durmiendo afuera de tu ventana. ¿Deberías permitir que un indigente estén durmiendo afuera de tu ventana? Porque si no, eres una mala persona, aparentemente. Una cosa ridícula, ridícula. Esta es la mentalidad de los progresos. Esto es lo que le han vendido. Absolutamente ridículo. Vamos a escuchar esto también para terminar este video. Miren, por cierto, todavía estoy como Jordan en el flu game. En el flu game, ¿ok? Cuando Michael Jordan estaba jugando en gripado. Estoy como él. Estoy haciendo videos, tengo la garganta para los rojos, más rojos que el chavismo, ¿ok? Y esto, me he pedido como tres de estos. Arizona Ice Tea. Tengo que decir, bueno, Arizona Ice Tea me gusta bastante, ¿ok? Y encima de eso, también me gusta el hecho de que cuesta lo mismo aquí que cuesta en Estados Unidos. En Estados Unidos cuesta 99 centavos. Aquí 99 peniques, ¿verdad? Que técnicamente es un dólar 26. Pero bueno, desde el punto de vista de 99 y 99. Y es una botella muy grande. Tiene muy pocas calorías. Sabe muy bien, así que más. Y acabo de darme cuenta que acabo de tocar el micrófono. Ojalá que el micrófono solo se recortó por ese último segundo y no por el resto del video. Porque si no, este video lo voy a subir así. Y van a tener que aprender a leer labios, ¿ok? Van a tener que aprender a leer labios para poder ver este video. Si el micrófono está desconectado durante todo este tiempo, no lo va a volver a repetir, ¿ok? Así que vamos a seguir con el micrófono. El micrófono de los migrantes en Denver. La ciudad de Denver confirmó 9 bus loads arrived last night, 7 this morning from Texas. Overall, there are about 3,800 migrants right now in shelters in the metro area. This comes as it is expected. More than 10,000 migrants crossed the southern border into the United States in each of the last three days. Your reporter, Brian Sherrod, is live in Denver right now. Let's go to him. Brian, you met with many of the migrants today who are unsure what to do next. And Alan, the city of Denver tells me at least 340 migrants have been dropped off here since last night. And many of them don't even know where they are. They're unfamiliar with this area. Now with them being in the area of Zuni and Spear, many people tell us, including one woman who works there, that it's just making it difficult for her to work in the area right now. This has become ground zero for migrants in Denver. Many struggling for food and money, even asking our crews for help while we were there. All the migrants we spoke with didn't speak. As señora says, surveyed. Miren. Miren la expresión en el rostro del suelto. Miren. Él dice, dame más, verdad. Por lo menos eso pareciera indicar, verdad. Digamos ustedes, eso pareciera en lo que está preguntando. Dáame más. Es una cosa, verdad. Miren, te estoy dando algo, te estoy dando lo que sea, ¿verdad? Y me vas a pedir más. Vas a recordar un momento que yo a Asal, a Asal tuvo una lección de vida, ¿verdad? Con respecto a la indigencia que en el Reino Unido. Ella vi a unmenteiro afuera de un Burger King, estábamos a punto de volver a casa, eran como las doce o una de la mañana ¿verdad? Y ella dice, ay, vamos a comprar comida, tiene hambre, yo dije, no tiene hambre, él no quiere comida, él quiere plata para ir a comprarse alcohol, ¿ok? Entonces bueno, yo dije, ok, bueno, vamos, adelante fuimos, el sujeto dijo, en lugar de estar feliz con lo que sea él pidió esto, y dame uno de estos ay, también quiero uno de estos, grande, no pero hazlo grande, ay, puedo uno de estos o sea, ni siquiera puedo pedir, no, no, simplemente pidiendo y pidiendo y pidiendo, pidió como veinte libras de comida, ¿ok? Y suelto entonces él agarra la bolsa de comida, ¿verdad? Y después nosotros nos caminamos, empezamos a caminar hacia donde agarramos los taxis, ¿verdad? Como cien metros de distancia y hay un banquillo allí, y yo digo, ok ahora, vamos a sentarnos en un banquillo y vamos a ver si este sujeto se va a comer la comida. Nos sentamos en el banquillo, el sujeto está allí rápidamente se le acerca otro sujeto, este sujeto le muestra lo que tiene y empieza a vender los productos que acaba de comprar, obviamente, a un descuento tremendo, probablemente si una hamburguesa costaba cinco libras, él probablemente lo vendió por dos libras, ¿verdad? Pero empieza a venderlo y yo dije, ves, el sujeto no tenía hambre, el sujeto quiere plata el sujeto quiere ir a comprar una botella de vodka una botella errona, ¿ok? No, 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 no La mujer dijo, ellos hablan, los inmigrantes han comentado, hablan mal conmigo, yo soy la única aquí, te hablo en español, yo trato de hablar con ellos, ayudarlos y no les gusta. Hablan mal conmigo, me ofenden a mí y a mi jefe. Entonces, eso también, miren, la gente crea, no todos estos son unas pobres mansas palomas, miren. Yo soy venezolano, yo he visto la forma en la que muchos de estos venezolanos llegan a Estados Unidos y sienten que tienen el derecho, que tienen el derecho a exigir. Hemos visto las imágenes de estos venezolanos que estaban exigiendo que se les pusieran hoteles en Nueva York. También hemos visto inmigrantes provenientes de otras partes del mundo en lugares como Londres haciendo lo mismo, haciendo una huelga, saliendo de un hotel donde se estaban hospedando, obviamente con un costo de millones y millones de libras cada día de parte de dinero de impuestos de los contribuyentes británicos, pero se han estado quedando en estos hoteles de hace años, ¿verdad? Y estaban molestos, entonces pusieron todas sus cosas afuera en la acera, afuera del hotel, porque dijeron, ay no, la comida siempre es la misma, tiene que haber más variedad y el wifi no es suficientemente rápido, ¿vale? Es una cosa increíble, ¿verdad? Increíble. Pero bueno, cuando termino el video, nos vemos hasta la próxima. Paz. Paz. Paz.